Se llama Introducción a Matroides y adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por tu introducción y por tus palabras sobre Pierre, a quien definitivamente todos tenemos en mente estos días. Un poco el propósito de la plática es introducir alumnos al tema. En otras ocasiones para el encuentro hemos tenido un minicurso previo y esta vez por falta de tiempo ya no lo pudimos hacer. Entonces espero que lo encuentren interesante, aunque definitivamente es una plática de divulgación. Bien, mi idea es recorrer algunos ejemplos y hablar de algunos problemas clásicos, muy elementales, pero ir introduciendo el lenguaje que se utiliza para que una persona con, digamos, conocimientos básicos de álgebra lineal y matemáticas discretas pueda seguir un poco una plática de matroides, digamos. Entonces, el ejemplo creo más clásico de Matroides nace de una matriz y es bastante natural pensar que... ¿No tengo un puntito? Pensar que... No, no quiero cambiar la página, sino apuntar. Pero apunto con mi dedo porque no está muy alto. Entonces, si sabemos un poquito de álgebra lineal y nos dan una matriz, podemos ver las columnas como vectores y preguntarnos si un conjunto de vectores es linealmente independiente o no. Entonces, nos robamos la idea y la nomenclatura. Y lo que vamos a hacer es enumerar las columnas y fijarnos solamente en el conjunto de etiquetas, ya no tanto en los vectores. Los vectores solo los usamos para checar la independencia lineal. Entonces, hago lo mismo. Tengo un conjunto que ahora son las etiquetas. Y si me fijo en un subconjunto de etiquetas, digo que ese conjunto es linealmente independiente si los vectores correspondientes son linealmente independientes. Y esa idea de la independencia lineal de espacios vectoriales pues tiene estas tres propiedades que resulta que son las que realmente capturan la esencia de un poco de espacios vectoriales y que es lo que nos traemos a amatroides y los podemos definir de esta manera. Ahora, no quiero fijarme mucho en los axiomas con detalle y la anotación y todo eso, sino nada más un poco la idea es que si algo es independiente, cualquier subconjunto sigue siendo independiente y el vacío es independiente. Entonces, estos independientes siempre pueden crecer y nada más para recordar, algo no va a ser independiente si puedo hacer una combinación lineal igual a cero con coeficientes diferentes de cero. Entonces, otra observación es que en amatroides podemos tener elementos repetidos. Entonces, aquí aproveché para hacer las dos observaciones que podemos tener elementos repetidos y que podemos tener elementos que ya solitos me dan una combinación lineal no trivial igual a cero y por lo tanto nunca van a pertenecer estos elementos como A y G a un conjunto independiente. Entonces, a eso se les da su nombre, se llaman lazos o loops. Estos conjuntos que no son independientes, pues los llamamos dependientes. Entonces, nuevamente aquí una repasada ya de los axiomas y en realidad nada más para insistir en que esta propiedad está detrás de cosas como este método que tenemos para generar una base ortogonal en donde podemos ir agregando nuevos y nuevos vectores y mientras mantengamos independencia lineal no necesitamos hacer backtracking, ¿no? Siempre podemos llegar a una base. Entonces, como la idea de base también es central a espacios vectoriales, pues cabe mencionar que en amatroides también es una idea central y de la misma forma que definí el matroide mediante conjuntos independientes puedo definirlo mediante bases, ¿no? Que son realmente los conjuntos independientes más grandes. Entonces, podría tener un nuevo ejemplo como este y fijarme en las columnas, verlas como vectores, empezarme a preguntar cuáles subconjuntos son linealmente independientes y cuáles, ¿no? Y aquí sí tengo un poco de ojo para estas cosas puedo darme cuenta de que esta matriz la puedo interpretar como la matriz de incidencia de una gráfica dirigida. Entonces, aquí digamos que este primer vector representaría esta arista y tengo las aristas etiquetadas en forma circular y vemos que van alternando, ¿no? En dirección. Entonces, tengo el menos más y el más menos patrón que se repite. Y aquí lo interesante, podría realmente etiquetar a mano los números y sacar cuáles son los subconjuntos que son linealmente independientes aquí o los que son linealmente independientes y de tamaño máximo. Entonces, empiezo a observar que todos tienen el mismo tamaño, igual que en el caso de espacios vectoriales, de las bases de espacios vectoriales, pero como que son muchos, ¿no? Entonces, cabe la pregunta, si a mí nada más me dan una lista de subconjuntos, qué tan fácil o qué tan difícil, es decidir si se trata o no se trata de las bases de una atroida. Entonces, checar si sí es o no es, se reduce a checar aquellos axiomas que no es muy difícil, es nada más cosa de encontrar una pareja de estos conjuntos, ver un elemento que está aquí pero no está acá y checar si se puede o no se puede hacer un intercambio. Aquí le quito cinco, le pongo seis y obtengo esta otra. Entonces, es una cosa muy sencilla, pero sí es muy laboriosa. Esto es computacionalmente muy pesado. Entonces, este problema, en principio, como que no nos gusta mucho y ahí es donde queda claro que tener una representación como una gráfica o una matriz, lo es todo, ¿no? Es lo que nos permite realmente trabajar con estas estructuras sin tener que empezar a gastar tiempo computacional ni siquiera decidir si somos o no somos del equipo de matroides, ¿no? Entonces, ya con esto, pensando en espacios vectoriales, pensando en gráficas, podemos empezar a hacer observaciones. Todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo tamaño. Todos los árboles generadores o bosques generadores de una gráfica tienen el mismo tamaño. En álgebra lineal, eso se le llama la dimensión o el rango. Y en el caso de gráficas, sabemos que va a ser el número de vértices menos uno o el número de vértices menos el número de componentes y la gráfica no es conexa. Todo árbol o bosque es acíclico. Entonces, no contiene ciclos y es linealmente independiente, ¿no? Esa es una pista. Los generadores son acíclicos maximales, además. O sea, son los más grandes, por eso todos tienen el mismo tamaño. Y entonces, aquí es en donde ya damos un pasito más y decimos, si observé por ahí una dependencia, lo que va a pasar en mi gráfica es que me voy a encontrar un ciclo, ¿sí? Entonces, esos ciclos son los que me van a echar a perder esta característica de ser independiente. Y si me fijo en un dependiente minimal, a eso es a lo que le voy a llamar un circuito y son exactamente los circuitos de gráficas, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar en un problema clásico de la investigación de operaciones realmente, que es el problema de árbol de peso mínimo, en el que me dan una gráfica, como esta, por ejemplo, aquí podemos interpretar las etiquetas de las aristas como si fueran un peso o un costo de utilizar esa arista. Y la pregunta es, ¿cuál conjunto de aristas puedo encontrar que conecte todos los vértices y que tenga el costo mínimo? Entonces, es más o menos intuitivo que si quiero minimizar el costo, me conviene minimizar el número de aristas. Entonces, si sabemos un poquito de teoría de gráficas o de investigación de operaciones, pues ya de ahí es directo que la solución va a ser un árbol generador. Y hay un algoritmo muy sencillo para decidir si tengo un árbol generador que sea de peso mínimo. El peso lo defino sumando el peso de todas las aristas. Por ejemplo, estas aristas rojas forman un árbol generador con peso 4 más 2 más 1 más 6. Es más o menos obvio que podría quitar 6 y poner 5 y bajarle el peso, ¿no? Entonces, en principio puedo tener muchas soluciones y busco la más barata. Pero, ahora que ya se matroides, en realidad lo que estoy buscando es la base de peso mínimo de un matroide gráfico. O sea, de un matroide que se saca de una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tienen de especial los matroides gráficos que me interesa este problema? Bueno, pues la aplicación. Pero fuera de eso, realmente nada. O sea, puedo pensar en un problema más general que es encontrar la base de peso mínimo de un matroide arbitrario. Y aquí lo interesante es que para cualquier matroide todo conjunto independiente maximal también es máximo. O sea, si ya no lo pude hacer crecer es porque ya tengo tamaño la dimensión del matroide. Ya no tengo que buscar nada más, ¿no? Entonces, eso me lleva a darme cuenta de que el algoritmo glotón es, de hecho, otra caracterización para lo que son estas estructuras que llamamos matroides. ¿Qué quería decir eso? Que si me dan una familia de subconjuntos, así como esa que les puse hace rato y que preguntamos si era o no era un matroide. Imagínense que me dan una familia como esa, pero ahora tengo un peso asociado a cada uno de los elementos y defino el peso de un subconjunto como la suma de los pesos. El algoritmo glotón lo que hace es generar un elemento de F agregando los elementos de uno en uno y haciéndolo en forma glotona, es decir, siempre voy tomando el que más me conviene. Esa decisión es local y en principio no tiene por qué funcionar, pero si de pura casualidad me funciona para cualquier función de peso, entonces ya sé, sin duda, que entonces tengo que esa familia era los conjuntos independientes o los independientes maximales del matroide. Entonces, este es un algoritmo verdaderamente útil si tengo interés en la optimización porque es súper barato, ¿no? Es computacionalmente muy amigable, es muy fácil de entender, es muy fácil de explicar, todo se puede, muy intuitivo. Entonces, ahí es donde se ve una de las características importantes de los matroides y que de hecho llevó a bastante desarrollo dentro del área, ¿no? Que se volvió muy atractivo estudiarlos por esta conexión con la optimización. Entonces, aquí creo que es un buen momento para dar otro ejemplo que ya no es ni gráfico ni matricial, el ejemplo de matroides transversales. Entonces, las transversales se definen sobre de una familia de subconjuntos, igual tengo un conjunto base, aquí estamos jugando con familias de subconjuntos todo el tiempo y tengo una familia de subconjuntos y lo que busco es encontrar como un representante de cada uno de esos conjuntos, ¿sí? Entonces, quiero que para cada conjunto de estos elegir un elemento de aquí que sea su representante y la idea es que no haya un representante que tenga la representación de más de un conjunto, ¿no? porque sería mucho poder, digamos. Entonces, aquí hay un ejemplo, si tomo un conjunto base que sea del uno al cinco y esta familia de subconjuntos, ahora me pregunto cuál pudiera ser una transversal. Entonces, aquí lo que hice fue listar todas las transversales de tamaño máximo y como las saqué, pues un poco con trabajo, pero hay una representación útil. Puedo poner un puntito por cada uno de los elementos del conjunto y luego un punto por cada uno de los conjuntos. Aquí les cambié de nombre, me disculpo. El A1 es A, el A2 es B, el A3 es C. Entonces, por ejemplo, A que tiene 1, 2, 4, pongo una arista de A a 1, de A a 2, de A a 4 y obtengo una gráfica bipartita a partir de mi familia de subconjuntos. Y entonces, ahora que es una transversal, pues si me fijo, por ejemplo, en la primera, 1, 2, 3, 4, quiere decir que 1 es el representante de A, 2 es el representante de B o de A2, 3 sería el representante de C y 4 el de D. Y aquí los volteé, perdón. Este, entonces, la observación es que corresponden con un acoplamiento, lo que llamamos un acoplamiento de la gráfica bipartita. ¿No? Entonces, esta es una representación muy bonita que como que empieza a juntar todo, ¿no? Esta idea de subconjuntos y gráficas, pero desde una óptica un poquito diferente. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo de qué tendríamos que checar para ver que mi lista está correcta, pero no tiene casos eso es nada más una cuestión de trabajo, de sentarse a hacer las cuentitas, pero aquí lo importante es esta observación, ¿no? Pero entonces esto empieza a sonar un poquito chistoso, ¿no? porque en realidad lo que estoy diciendo es que tengo una correspondencia entre conjuntos independientes de un matroide y acoplamientos en una gráfica bipartita. Cuando los conjuntos independientes son de cardinalidad máxima, los acoplamientos serían también de cardinalidad máxima en principio perfectos, ¿no? Este, pero ¿cómo está eso si el algoritmo glotón no resuelve el problema de acoplamiento, ¿no? O sea, con o sin costo, no me importa. Ese algoritmo ya sabemos que no funciona. Sí tenemos algoritmos para resolver acoplamiento perfecto, pero no, pero no es el glotón. Entonces, esta es una sutileza que vale la pena detenerse un poquito y lo que pasa es que para el problema de acoplamiento realmente mis soluciones son las aristas y en cambio en el problema de transversales mis soluciones son un subconjunto de vértices de abajo, de los de abajo. Entonces, aunque hay esta conexión, esa conexión pues no está tan bien hecha, ¿no? En un caso estoy trabajando con los vértices y en el otro con las aristas, entonces, aunque aquí me pongo muy contenta pensando que voy a tener este algoritmo maravilloso para resolver acoplamiento bipartito, pues no. Resuelve el problema transversal, pero el de representantes, pero no el de al acoplamiento, ¿no? Entonces, ya para terminar, hay otros conceptos obviamente dentro de la teoría de matematoides es muy grande y primordialmente, bueno, he estado hablando de independencia, de bases, etcétera, pero ¿qué pasa cuando no tengo independencia lineal? cuando tengo dependencia lineal y hablo de circuitos, eso es otra otra caracterización, eso me da otra caracterización de matematoides que tiene mucha conexión con la teoría de gráficas, los circuitos son importantes en muchos problemas de gráficas, entonces, por ahí hay una riqueza muy grande de la teoría, el rango nada más lo mencioné a la pasada, pero igual que tengo una axiomatización con independientes, con bases, con circuitos, también tendría una con rango, hay otras cosas, por ejemplo, sería natural pensar en subestructuras, si tengo gráficas es natural pensar en subgráficas, ¿cómo hago eso con matroides? Bueno, realmente pensar en subgráficas es como pensar en borrar, entonces, lo puedo ver como una operación, matroides también tiene toda una lista de operaciones con las que podemos jugar, y hay otro montón de cosas que no he mencionado pero en espacios vectoriales es muy natural hablar de ortogonalidad, en gráficas es muy natural hablar de dualidad, entonces, ¿qué pasa cuando juego estos juegos con matroides? Pues, pasan cosas interesantes como por ejemplo que los circuitos y los cocircuitos son duales, ¿no? Entonces, si hago el dual y me fijo que le pasó un circuito, pues me encuentro un cocircuito, ¿no? Y todo esto porque es importante pues porque hay como que una portabilidad de problemas, esta portabilidad de problemas funciona bastante mal, pero no deja de ser interesante por esa razón, ¿qué quiero decir con portabilidad de problemas? Bueno, tenía el problema este árbol de peso mínimo que tiene sentido en gráficas y lo pasé a matroides, ahora, eso que me dice en matroides, bueno, pues depende de cuál sea mi matroide específico, qué interpretación le puedo dar a la base, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que en teoría de gráficas, por ejemplo, hay muchos problemas que tienen que ver con bosques o incluso con bosques generadores y entonces esos problemas naturalmente se pueden portar a matroides y me puedo preguntar si puedo trabajar con estos problemas dentro del contexto más amplio de matroides. Hay muchos problemas que tienen que ver con circuitos, cubiertas de circuitos y con circuitos, Cubiertas, flujos, coloraciones, esos son problemas cercanos a mi corazón y también es una pregunta muy natural cómo los podemos transferir a este concepto un poco más general y también incluso clasificación de subclases, o sea, en gráficas pues tenemos muchas subclases, gráficas planas, gráficas bipartitas y la pregunta es bueno, ¿puedo jugar o no puedo jugar ese mismo juego dentro del mundo de los matroides? Y algunas de estas cosas tienen respuestas muy bonitas y muy interesantes, ¿no? O sea, puedo preguntarme por ejemplo si tengo una gráfica plana y le calculo su matroide ¿qué puedo decir sobre ese matroide? y resulta que tenemos ahí una situación bonita, puedo preguntarme si tengo una gráfica oileriana por ejemplo, ¿eso qué quiere decir con respecto al matroide? Y ahí pues ya empieza a haber varias respuestas, ¿no? Ya no hay solo una sino hay varias interpretaciones de lo que eso significa. Entonces, este último ejemplo es un ejemplo de por qué digo que esa portabilidad es bastante mala, porque al ser esta una estructura mucho más general pues no todos los conceptos sino todos los problemas se traducen en forma amable pero de todos modos las preguntas siguen estando ahí, siguen siendo interesantes y sigue valiendo la pena ver qué se puede hacer y después ya que estamos pensando en esos términos bueno, ahora ¿qué subclases nacen naturalmente dentro de los matroides? O sea, ya no trayéndome los problemas de gráficas o de transversales o de matrices sino ya pensando en este mundo más general cómo puedo clasificar cuáles clases son naturales, cuáles son interesantes dentro de este otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, este es un realmente ventarrón de 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 paso por los por los matroides pero la idea era un poco no dejar cojo este asunto de 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 tener una especie de introducción porque es parte de lo que el encuentro está tratando de de conseguir generar como interés en en los alumnos en estos temas que no tienen cabida natural dentro de los programas que tenemos aquí en la universidad y en algunas otras escuelas por aquí cerca entonces yo con esto aquí me detengo y le dejo el lugar a alguien que nos va a hablar de cosas mucho más nuevas y más interesantes gracias ¿dudas, comentarios sobre la práctica de la vida? aquí lo dejo hablaste mucho de gráficas que son complejos simpliciales de dimensión de un punto de vista topológico y si subes la dimensión ¿hay algo que se pueda algún ente combinatorio que generice matroides para cosas topológicas de dimensión mayor que uno? ahí tú me lo vas a tener que decir porque esto de la topología no es lo mío ¡wow! a lo mejor Dino ¿sabe? la independencia es fácil pero la acción a la intercambio es fácil perderlos cuando sube este sí ok gracias ¿alguna otra observación? si no pues le agradecemos nuevamente a Laura ok